En el marco del Foro Bilateral de Educación Superior, Investigación e Innovación y de la iniciativa Proyecta 100.000, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mid, despidió este viernes 21 de noviembre a becarios que realizarán estudios de inglés en Estados Unidos. Que van a realizar estudios en más de 142 centros de estudios certificados y pertenecientes todos a una institución de educación superior en Estados Unidos. Los becarios cubrirán una estancia de cuatro semanas en centros de enseñanza certificados. Tan solo en 2014, 27.000 alumnos mexicanos han cursado estudios en el vecino país, en diferentes especialidades. Un intercambio académico significa la posibilidad de expandir nuestra visión, de ampliar nuestro panorama y de acercarnos al mundo. En la ceremonia, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, dijo que los estudiantes son el futuro de la región de América del Norte. El programa Proyecta 100.000 representa un esfuerzo sin precedente del gobierno mexicano sobre movilidad académica. El objetivo es alcanzar en 2018 la meta de 100.000 estudiantes mexicanos en la Unión Americana. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem.